qué es la terapia watsu para que la utilizamos y qué beneficios puede darnos bueno pues vamos a ver que esta es una terapia que la encontramos dentro de la hidroterapia pues que esto sería el utilizar el agua como medio para conseguir beneficios vale pues para tratar patología a nivel músculo esquelético y también a nivel neurológico vale entonces dentro de la hidroterapia tendríamos este watsu que nace de la fusión de dos palabras vale del shiatsu que es un tipo de masaje que encontramos más relajante para aliviar tensiones y disminuir el tono de la musculatura y simplemente de la palabra water que en inglés pues es agua vale pues simplemente pues fusión de estas dos palabras siendo el watsu vale entonces esta terapia al final lo que vamos a hacer es utilizarla cuando en general estemos haciendo hidroterapia que esto sí que bueno es una terapia que podemos utilizar en fisioterapia para hacer rehabilitación vale porque nos aprovechamos de que el agua va a hacer que el paciente pese menos y que además le cueste menos encontrarse en posición de bipedestación entonces aprovechamos estos beneficios para desde ello hacer ejercicios va a hacer una rehabilitación y también aprovechamos la resistencia del agua vale eso de cara a la hidroterapia en una rehabilitación y también pues podemos aprovechar para en determinados momentos de la rehabilitación si queremos bajar el tono muscular o también relajar un poco al paciente porque en ese momento es necesario pues podemos utilizar esta técnica del watsu en la que conseguiremos esos beneficios de bajar el tono muscular de relajarlo y un poco también pues de que descanse de toda la rehabilitación que haya hecho vale entonces en cuanto a indicaciones realmente pues puede ser para cualquier patología lo único que contraindicaciones pues hombre no vamos a realizar ni watsu ni hidroterapia en general pues con pacientes que tengan por ejemplo alguna infección o problema en la piel es que pueda ser dañino el que estemos en una piscina por ejemplo vale o otros problemas que tengan que ver a nivel de la circulación sanguínea bueno espero que este vídeo te haya gustado que te sirva que te ayude ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapia online puntocom o suscribirte a este canal de fisio online